Hola y wey, ¿cómo están mis Marex y Lovers hermosos? Yo estoy super, super, super bien Estoy super bien, otro miércoles con ustedes Como ya saben, hoy es miércoles de covers Así es que, en el programa les hice una encuesta que se quería que cantara la de Bella o la de Dura Y ustedes eligieron la de Bella de OneFight Así que bueno, la vamos a cantar Y no hay nada más, vamos a comenzar con este video Los amo y vamos a comenzar Ayer me dijeron tu amiga Que andaba buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borrazo con el corazón malo Caminando solo Me la encontraía Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé cenar fácil Que hay en la carra de ella Mujer tan bella Yo con una botella Me dejé cenar fácil Que hay en la carra de ella Me dijeron que no fue un poco triste Que te pusiste a beber No, 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 no te fuiste Ay, baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay, baby Me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Mujer tan bella, yo con una botella me des de las vacilcas y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me des de las vacilcas y en las garras de ella. Me dijeron tus amigas que andaba buscándome como loco en la calle. Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Por eso con el corazón malo, caminando solo me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella me des de las vacilcas y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me des de las vacilcas y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me des de las vacilcas y en las garras de ella. y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me des de las vacilcas y en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me des de las vacilcas y en las garras de ella. Bueno, hasta aquí el video de hoy, ojalá les haya gustado, les haya gustado. a mí me encantó cantar, a mí me encantó cantarla, entonces pues si les gustó denle like a este video y comente qué tal canto, qué tal les pareció, porque esta, esta sí me la sé casi toda, entonces pues sí, por eso no les dije que hubo letra, pero bueno, este bueno, síganme en mis series redes sociales, que es Snapchat, Facebook, Twitter, Like, aparezca como Maradona, el diseño, el musical aparezca como Aroba, el diseño, y en Instagram aparezca como para que me sigan ahí, y bueno, vamos con los saludos, saludos para Ayayiza de México, saludos, para Valeria de Ciguantanejo, saludos, para Melanie de Madrid, saludos, para Lupita de México, saludos, para Hualva de España, saludos, para Valentina de Guadalajara, saludos, y recuerden si quieren saludos, mándenme su edad de donde me ven, si están suscritos en mi canal, y su nombre, esos cuatro requisitos tienen que ser para que yo les mande saludos, ok, bueno, este no se olviden de compartir este video con todos sus familiares, y no se olviden de también suscribirse, aquí en la campanita de abajo, no se olviden suscribirse, y activar la campanita de abajo, porque si no, no les avisa cuando yo subo video, ok, nos vemos ahora si el sábado de videos que quieran, ah, y comentenme aquí abajo que que video quieren para el sábado, y ahora si voy a grabarles el sábado, nos vemos mis mares, y los versos hermosos, y nos vemos para el próximo video, bye bye, bye tengan linda tarde, bye